En la boca del deseo y la pasión Se desnuda la guitarra sin bozar Entre historias de canciones tras nochas Donde llora la miseria, la de dichas y los sueños Marchita que ha dejado en sus manos el amor Cuando un músico nos canta con el alma En cada cuerda y en el surco de su voz Se despiertan los fantasmas y los duendes Que habitan el rincón más febril del corazón Y me pregunto yo ¿Qué tiene la música? Que todo lo puede ¿Qué tiene la música? Que mueve pasiones ¿Qué tiene la música? Que borra fronteras Y con su aliento de poesía cicatriza Los rencores de la guerra ¿Qué tiene la música? Que siempre florece ¿Qué tiene la música? Que mueve montañas ¿Qué tiene la música? Que cada mañana se nutren de vida La desesperanza La música Nos convoca y nos libera Nos toca todos los sentidos Nos oxigena Los pulmones del alma Entre espejo lente Cuelas y caricia de neum Y un paisaje de botellas Y cortina de bambú Un bolero desde el fondo De una herida me conmueve Cuando evoca los amores Que naufragan en el fondo De una copa de licor Y me pregunto yo ¿Qué tiene la música? Que todo lo puede ¿Qué tiene la música? Que mueve pasiones ¿Qué tiene la música? Que borra fronteras Y con su aliento de poesía Cicatriza los rencores de la guerra ¿Qué tiene la música? Que siempre florece Que siempre florece Que tiene la música Que mueve montañas Que tiene la música Que cada mañana se nutre de vida La desesperanza La desesperanza Por el cerro de la iguana Montaña dentro de la Segovia Se vio un resplandor Se vio un resplandor extraño Muy humildemente Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente La segunda y la frente Para los malos pensamientos La gente es para mirar Se recuntaron en un bolote El indio Joaquín El indio Joaquín Que sigue en trenza Muy humildemente Muy humildemente La ropa que goza Con reumatismo Con reumatismo El tequio de la carpintería María sueña que el hijo Igual que el tata sea carpintero Pero el cipotillo piensa Mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació En Palacagüina De chupe, pavón, pavón Y una tal María Ella va a plantar Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente Otra vez Cristo ya nació En Palacagüina De chupe, pavón, pavón Y una tal María Ella va a plantar Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente Del terrateniente Del terrateniente Y yo recuerdo Que conocí Puerto Limón En aquellos años Estoy hablando En 71, 72, 73 Y después de leer Un pequeño librito Muy pequeñito De muy pocas páginas Pero intensas Por los cuentos De Abel Pacheco Escribí esta canción Inspirada en este libro De cuentos ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo quería Estaba descubriendo El Caribe En mi vida Yo no conocía El Caribe nicaragüense Yo vengo del norte Y no conocía El Caribe nicaragüense Y primero conocí El Caribe costarricense Puerto Limón Y me hechizó Entonces yo dije Voy a Voy a escribir Una canción Que tenga Que ver con Este homenaje A la negritud De este país Vamos a cantar Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay Ay Pongoli chango Yemay 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 Pongoli chango Limón Y verde Guatuzi Rocomandín Sabor Bambón Limón Y verde Guatuzi Rocomandín Que saludo Bambón Que está metido En el suam Que solo al negro Respetó Está metido En el suam Que solo al negro Respetó Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay 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 Pongoli chango Mi nana me dio leche blanca De sus tetas negras Limón Mi nana me dio leche blanca De sus tetas negras Limón Y me durmió Con su canto Da lo bellano limón Y me durmió Con su canto Da lo bellano limón Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay Pongoli chango Yemay 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 Pongoli chango Pongo ¡Epa! ¡Epa! ¡Brrr! ¡Chica! ¡Congoli chango! ¡Yema, yema ya! 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 ¡Yema, yema ya! ¡Yema, yema ya! ¡Congoli chango! Mi tata me heredó su torso, desnudo y prieto limón Mi tata me heredó su torso, desnudo y prieto limón Subo luna, su bemba, su risa azúcar limón Su ojo luna, su bemba, su risa azúcar Congolichango, yema, yema, yema Congolichango, yema, yema, yema Congolichango, yema, 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 yema Congolichango, yema, 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 yema Congolichango Yoko, ayoko, ayoko Ayoko toka la tuta maga haki Ayoko toka, ayoko toka la tuta maga haki Pia pia, piaka chukukukisamakua Pia pia chukukukisamakua A chukukukisamakua A chukukisamakua A chukukisamakua A chukukisamakua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo decía, bueno, en Centroamérica, es decir, pegado a Costa Rica, con mi idea de que conocieran un poco más Costa Rica. Ah, Puerto Rico. No, no, no. ¿Cómo que Puerto Rico? Costa Rica. Pero la capital de Nicaragua es Managua. Ah, Manaos, Brasil. No, 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 no. Yo no hallaba como es jodido de explicarle de dónde venía. Entonces escribí esta canción. Uno, tres, dos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. Un medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan. Como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y canta, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos se escribió en los muros y en las puertas. Con sangre, rabia y amor, yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido, de entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos, que han querido separar, porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeta vigente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Iquinomo nació. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Ceredón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su liberación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se vino del campo a la ciudad, una noche Terencio la dejó, por el día cocina, lava y plancha que no. Vende lotería, ahí por metro centro, y todas las noches al mejor postor, alquila su cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que la capital era lo mejor, pa' salir de pobre María Por el amarillo, con su mascarilla, que la capital era lo mejor, pa' salir de pobre Olorosa tabá, en un cuarto de una cuarretilla, llora la María, ay, 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 su melancolía Y el arrojo no lació ya una canción de la sonora Los aretes que le faltan a ganar, los tengo guardados en el fondo del mar Seria, na, 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 Costa Rica, cha, cha, cha Ay, Nicaragua, Nicaragüita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaragua Sangre de dirián que Ay, Nicaragua, sos más dulcita De la mielita de Tamagás Pero ahora que serás libre, Nicaragua Yo te querré mucho más Pero ahora que serás libre, Nicaragua Desde Costa Rica Con la esperanza De no perder jamás De no perder jamás La esperanza De una patria libre Yo te querré Mucho más Mucho más Mucho más Nueva may, cosmos ¡Gracias! ¡Gracias!